Música Calentamos el horno 200 grados sin la bandeja interior. Introducimos las costillas en el interior de la bolsa. Espolvoreamos el contenido del sobre y removemos bien para repartir el condimento. Cerramos con el cierre adjunto. Lo colocamos sobre la bandeja fría del horno y practicamos unos pequeños cortes para permitir la salida del vapor. Lo asaremos en el horno durante 60 minutos. Cuando la carne está fría, la deshuesamos y desmenuzamos. Y la mezclamos con la salsa para que quede jugosa. Repartimos unas hojas de lechuga en los panecillos. Añadimos una rodaja de tomate, la carne a la barbacoa y unos trocitos de guindilla. Y ya los tenemos listos.